Con éxito se realizaron labores de entrada en funcionamiento de la nueva red de acueducto en la obra Colombia Fase 1 y 2. En total la empresa Aguas de Barranca Berméz ha hecho 24 empalmes de tubería desde 18 hasta 4 pulgadas para poner en servicio la nueva red de distribución de agua potable en el barrio Colombia. Muy satisfecho, diríamos nosotros, todos los del equipo que estuvimos allí trabajando, el cronograma lo logramos cumplir, incluso antes del punto señalado, habíamos pensado en esas 24 horas, a través de las experiencias que habíamos tenido anteriormente, algunas dificultades que salían y que se expandían los tiempos. Pero con ello, a ver, lo que logramos es que afortunadamente logramos hacer todos esos cambios en la rehabilitación de la red de acueducto, de la CONOMA 1 y 2, más de 100.000 habitantes y toarios están siendo beneficiados en este proyecto y para nosotros, como Aguas de Barranca Berméz, me da mucha, mucha satisfacción el que debe lograr vencer esta barrera que viene de años tras años del servicio del agua en especial en la Comuna 1 y 2, tenerlo es tan antiguo. La empresa explica por qué al momento de restablecer el servicio, se presenta rastre de partículas a pesar de que la tubería es nueva. Hay de todas maneras que no podemos desconocer, hay un arrastre mínimo, si lo comparamos con los tiempos anteriores, podríamos decir que el arrastre se presentó entre un 10 a un 5%. En algunos sectores ya no se presentó casi nada, porque en la medida en que nosotros también teníamos todas las migrantes para las urnas, para limpiarlo, porque quedan residuos, eso también se logró controlar y nosotros aproximadamente entre las 10 y 11 de la noche comitamos a restablecer el servicio. Con este corte de servicio por 24 horas se logró poner en funcionamiento totalmente la nueva red y la empresa manifiesta que continuarán con los trabajos de recuperación de vías y andenes en todos los sectores intervenidos. Esto con el fin de finalizar las obras completamente el próximo 30 de octubre.